Empecé a hacer animación en Cinema Fantasma desde hace un año y ahora soy lead animator en Frank Hilda. Yo empecé en postproducción en Frank Hilda y ahora estoy trabajando como animador junto con Majo y otros cinco animadores. Los mayores retos que hemos enfrentado es la complejidad de las escenas y aprender a usar las marionetas. Una cosa muy importante del estudio y de trabajar en animación es que siempre vas a tener que trabajar en equipo para hacer el mejor trabajo posible. Estamos muy emocionados porque en este Pixelatl pudimos traer un cachito de nuestro corazón, de nuestras mentes, es decir, en nuestro trabajo todas las marionetas sets que tenemos de Frank Hilda para compartir con los fans y con toda la comunidad creativa y estamos muy felices de que la puedan ver. Estamos a unas horas de dar un anuncio importante sobre el futuro de esta serie, diremos qué va a pasar con Frank Hilda y en parte por eso junto con HBO, Warner y Pixelatl planeamos esta gran exposición que nos tuvimos que traer desde la Ciudad de México. Estamos muy felices de compartir esto con la comunidad SAE porque para nosotros es importantísimo también la parte de formación, somos aliados y amigos de esta bonita escuela, entonces nos da mucho orgullo que ustedes puedan ver lo que hacemos día a día en nuestro estudio de forma real, ¿no? Muchas gracias, espero que estén muy bien. Adiós, espero que les guste mucho la serie. Adiós. 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 ¡Gracias!